Regresando a temas de México, si me permites, exclusivamente de México, qué agarrón en el Senado de la República y qué, voy a decirlo con todas sus letras, qué reconfortante ver a una servidora pública, a una funcionaria como la secretaria de Energía, Rocío Nale, defender su trabajo y con los pelos de la burra en la mano, ponerle uno que otro periodicazo a personajes como Xochitl Galvez y como Yulen Rementería, porque desde la oposición, sobre todo desde el panismo, siguen con sus mentiras, con la tergiversación de las cosas, intentando convencer a uno que otro distraído que por ahí escuche sus dichos. Pero por ejemplo, vamos a ver cómo Rocío Nale le pone una tunda a Yulen Rementería, dicen algunos que fue ruda, yo creo que fue puntual, fue clara a la hora de responderle al que en algún momento ha dicho y sostiene, quiere ser gobernador de Veracruz, Dios nos libre. Me refiero a Yulen Rementería, el coordinador de los senadores del PAN, esto fue lo que le contestó Rocío Nale a Yulen Rementería. Paso a la intervención del senador Yulen, engañar, no senador, no somos iguales, yo no engaño, yo di números exactos, yo no vengo a decir mentiras, yo vine a dar letra y números concretos. Las campañas políticas son en otro lado, aquí yo tengo una responsabilidad como secretaria y represento al Ejecutivo. Dejaron y que incluso hicieron deuda cuando estaba el precio del petróleo tan alto y no hicieron infraestructura, se endeudaron, no sabemos para qué, porque no hicieron ni una refinería, bueno, una barda, hicieron una barda. Entonces, bueno, ya qué le puedo decir, fracaso de la conducción, la Constitución la confese. Y le voy a entregar esto, una mentira, usted es representante de los ciudadanos y debe de cuidarlos y debe de protegerlos, no venir aquí a difamar o a repetir una difamación, permítame, déjame decirle, porque una nota saca que una persona, amiga mía, cercano mío, está en dos bocas en Huerta Madre. Mentira. Enseguida saqué una carta y le dije al periódico que mentía, pero aquí está el acta constitutiva de Huerta Madre. Bueno, no solamente para Yulen Rementería, ya veía usted cómo le refutaba a...